¿Qué tal? ¿Cómo les pasa? Y estamos acá frente a la casa. Exactamente es esta la casa. Estamos aquí en Joaquín B. González, a metros de Olascoaga, en la ciudad de Mendoza. Lo que se puede observar acá es que, por ejemplo, las puertas, ustedes ven que tienen unas fajas que dice secuestro. Y es porque la policía científica todavía tiene mucho que trabajar acá dentro. Por lo tanto, cada vez que viene y se acerca a la vivienda, trabaja y cuando sale, pone estas fajas de seguridad para que nadie más pueda ingresar a la vivienda. ¿Qué más podemos contarles? Porque hay conmoción entre los vecinos, sobre todo porque era una mujer muy querida, Pia Persia, que bueno, ustedes saben que había llegado el año pasado acá, me contaba una vecina que le había dado la bienvenida, muy querida, muy amigable con los vecinos, arquitecta, estaba refaccionando desde el año pasado su casa y también era artista plástica. Y acá a la izquierda, si podemos ver, hay un auto que es un auto de la policía de Mendoza. Hay una custodia permanente en el lugar para que nadie pueda ingresar a este y pueda alterar la escena de este hecho. Así que, mientras tanto, va a pasar esto. La policía científica va a trabajar con el transcurso de los días en este lugar a ver qué pruebas más pueden encontrar en el lugar. Y por otro lado, ¿qué más podemos decir? Que, por ejemplo, había un auto, que es un Fiat, que se encontraba acá sobre Joaquín B. González, hasta esta mañana nada más, y fue retirado por un hijo de la mujer. Y también se encontraba un container porque los albañiles estaban trabajando acá y arrojaban, digamos, lo que no utilizaban a ese container. También fue llevado esta mañana de este lugar. Otra cosa, miren, nos vamos a dar un poquito vuelta, a ver, le vamos a pedir a Rulo. Allá en la esquina, esa casa de la esquina, nos dicen que de ese lugar, esa casa de la esquina tiene una cámara de seguridad, y de esa cámara se habría tomado la imagen de este albañil, que supuestamente pasa a las 8 de la mañana, a las 8 y 13 del día viernes, ingresa a la casa, que, bueno, y a partir de eso es el sospechoso y sería esta persona la detenida. Pero la imagen habría salido de la cámara de seguridad de esa casa que se encuentra ahí en la esquina, en Joaquín B. González y Olascoaga. Esa es la información que nos decían a algunos vecinos que conocen el movimiento, y bueno, y que ellos están seguros que esa persona fue el que cometió el hecho. Eso nos decían esta mañana. Marcela, ¿los vecinos no han querido hablar frente a la cámara? No, no han querido hablar frente a la cámara. Algunos, bueno, ante las reiteradas entrevistas que han dado, bueno, prefieren ahora guardar silencio. Estamos aguardando porque sí habría una persona que puede hablar, que es el dueño de esta casa, en realidad es el hijo de la señora que es la dueña de esa casa, pero justo ahora se ha retirado, que él podría dar un testimonio. El resto de los vecinos no quieren hablar por ahora de lo sucedido, pero sí nos contaban esto que les decía anteriormente, que era una mujer muy querida, y ellos dicen, fue uno de los albañiles, nos decían esta mañana, bueno, hace un ratito nada más, están convencidos que esto ocurrió acá. Es que, digamos, que esta persona tiene relación directa con el hecho. ¿Estuvo esta mañana el fiscal Torres allí también por el lugar? Lo que me dicen es que la policía estuvo trabajando, el fiscal no, pero sí que la policía científica estuvo trabajando esta mañana, que ya se retiraron y que cuando se retiraron colocaron esas fajas de secuestro. También ayer, Marcela, estuvieron trabajando efectivos, porque la verdad que cualquier persona que podía pasar por allí los veía en plena calle, trabajaron toda la tarde del sábado, digo, han sido varios días de tareas los que han estado realizando en ese domicilio. Sí, sí, y parece que van a seguir varios días más. Lo que quiere el Ministerio y lo que quiere la Justicia es preservar la escena del crimen, por lo tanto, lo que están resguardando es que nadie más puede ingresar y alterar esta escena. Por eso veíamos un auto de la policía de Mendoza, que es un auto en realidad, pero de los que ocupan la policía de civil, que está durante las 24 horas para que nadie pueda ingresar a la vivienda, y bueno, y se garantizan poniendo esas fajas que tampoco nadie ingresó, por lo menos por acá. El caso, Marcela, ya ha tomado relevancia nacional, porque vamos a recordar que esta mujer es oriunda de Buenos Aires, que hace algunos meses recién estaba residiendo en la provincia de Mendoza, y hemos podido ver colegas que para medios nacionales han estado haciendo algunas coberturas a lo largo de la mañana. Claro, ya la información ha ido tomando otro calibre, digamos, por tratarse de una mujer que no era oriunda de la provincia. Claro, sí, lo que nos dicen acá los vecinos, que el año pasado llegó una vecina muy querida. Acá, al lado de la casa, como para que tengan una idea, esta casa, ella era arquitecta y estaba al frente de la remodelación de esta casa, ¿no? Al lado de la casa, que es esta que está acá, si la podemos mostrar, Rulo, está deshabitada. O sea, que nadie escuchó nada, porque en esta casa puntualmente no vive nadie. Recién vive algo, una persona, una familia en la casa siguiente, y esas personas se enteraron, digamos, después de que había ocurrido, no pudieron advertir de la situación en ese momento. Esas personas nos dicen, bueno, que la mujer era muy buena, que de hecho cuando llegó el año pasado acá, esa vecina fue la que le hizo el recibimiento, bueno, que le deseó una buena estadía en este lugar, y a partir de eso entabló una relación muy linda con ella y, digamos, era muy querida en el barrio. Un dato no menor es, primero, saber con qué la mataron, si finalmente fue una campera, un pantalón, que lo estaba investigando el fiscal que está trabajando en el caso, y el otro dato también es si participó alguna otra persona junto a este albañil que está detenido, que sería el hombre encargado del durlo en la vivienda. Por ahí va y se centra la información, el trabajo que está realizando el doctor Carlos Torres a esta hora, Marcela. Y sí, hay que esperar, claro, se dijo que era una campera, que era una campera de lana, que era una prenda de la propia víctima, que con eso la habría estrangulado este hombre, aparentemente el hombre que estaba detenido, todavía, digamos, falta mucho para saber si esto es así. Pero nada más, es lo único que se sabe. Por otro lado, estamos aguardando porque creemos que el fiscal en cualquier momento va a dar por lo menos alguna información, alguna conferencia para que nos dé detalles sobre esta detención, cuál va a ser la imputación, cuáles son los elementos directamente que lo vinculan. Hasta ahora lo que sabemos es que hay una cámara, de una casa aparentemente, que lo graba él ingresando el día viernes a las 8 y 13 minutos a este lugar, a esta vivienda, que es la única persona que había ingresado antes, que él en su momento dijo que no había ingresado a esta casa. Y está el video, mientras estás hablando... Eso es lo único que se sabe hasta el momento, así que bueno, tendremos que aguardar información oficial. Y está el video. Claro, claro, está el video, estamos con imagen partida, dividida, en un lado el móvil en vivo con ustedes, mostrando el frente de la vivienda que se estaba remodelando, y la otra parte, el video donde muestra una persona ingresando a esa vivienda. Marcela, por supuesto, vamos a mantenernos atentos si encontramos o conseguimos algún testimonio en la zona. Así que seguramente van a ser decisivas las próximas horas. Claro.